La aparición de la princesa Marta Luisa de Noruega junto a su nuevo amor, el chamán Durek Beret, fue la gran sensación de la gala Starlight 2019 celebrada este fin de semana en Marbella. Es grandioso estar aquí por el décimo aniversario. Recibirás un premio esta noche por tu entrega y solidaridad. ¿Qué significa esto para ti? Es maravilloso lo que está pasando en el festival Starlight en la gala de esta noche y todo lo que hacen en favor de la educación y los jóvenes, dándoles la oportunidad de crecer y prosperar. Por eso creo que es tan importante darle a las personas la esperanza y poner esa luz para que puedan brillar. Debemos entender que cualquier persona puede tener el chance de hacer cosas si se les da la oportunidad. Es hermoso lo que se está haciendo aquí. Es que ustedes son una gran pareja que están teniendo la misión de disfrutar y compartir con la gente su conocimiento en pro del crecimiento personal. Cuando decides estar junto a alguien en una relación de pareja, tienes que amplificar el amor. Nosotros queremos estar seguros que cada persona puede ser de a sí misma como un líder y que sepa que puede dejar un buen legado en la vida para las generaciones futuras. ¿Creen ustedes que las celebrities deben estar más involucradas en este tipo de eventos? Yo creo que todas las personas necesitan estar involucradas, no solo las celebridades. Por supuesto, las celebridades tienen una gran audiencia y pueden mostrar a más personas que pueden hacer algo. Pero en mi caso considero que soy una de las tantas mujeres que salen a la calle, así como algunas de mis amigas que no tienen mucho dinero, pero hacen algo por el mundo también. Viajar a diferentes países y ayudar a quien lo necesite es importante. Y creo que cada uno de nosotros puede hacer algo. En estos tiempos hay que hacer cosas que marquen la diferencia para enfrentar los desafíos. Podemos hacer algo y espero poder inspirar a personas para hacerlas. Quédate con Hola TV.